¿Qué pasa, chaval? Llega el momento más caliente de la noche ¿Crees que sabes todo sobre el sexo? ¿Estás seguro de que tu pareja disfruta ganarte con Lengus, eh? Vamos, que seguro que te queda algo para hacer Así que esto va a ser seno Relájate, sube el volumen Que comienza la sesión de sexo ¡Vamos, vamos! ¡Folla, vamos! ¡Folla, vamos! Eso es lo que nos ha quedado Lo que nos ha quedado dejado hoy, ¿no? ¡Madre mía! Bueno, pues Pues ya estamos, ya estamos Ya estamos aquí en el bloque de sexo Con, iba a decir, con el Imen Digo, con Patricia Con Patricia Cisclo Con Víctor Cuber a la derecha Que en este bloque no se va a mear, Víctor Aquí se queda un ratito Lorena, quédate Porque tú nos has hablado del libro Nos hemos hablado de la agenda cultural Y Patricia no va a hablar del Imen Que el Imen no es un imán Es lo que rompemos cada noche Bueno, vamos a ver Comenzamos primero con la parte más teórica ¿No, Patricia? Aquí siempre en amaneces la noche Intentamos Intentamos tener ¿Cómo decirte? Pues una especie de parte cultural Que la gente, pues como el otro día Que es un afrodisiaco Que es el músculo pubococigio Bien, bien Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí Me ha salido la primera Es que esta semana he estado practicando Ah, bueno ¿Practicando el qué? Con una chica que me ha dicho Esto es el músculo Esto es el pubococigio Bueno, ¿qué es el Imen? Yo lo único que sé Porque estudié latín Es que esto tiene que venir Latín y griego Estudia Tiene que venir por ahí, ¿no? Sí, viene del griego ¿Y cómo es la palabra exacta? Imeneos Viene del dios griego Del matrimonio Por eso tiene alguna relación Con el tema del matrimonio Se rompe con los meneos Imeneos Sí Imeneos Que viene con el matrimonio Vale El Imen Para la gente que no lo sepa Está ubicado entre las piernas De las mujeres Sí Bien Ahí vamos bien Y venga, dime la parte técnica Vamos a ver Es una capa delgada de tejido Que oculta parcialmente El orificio vaginal Es decir Está fuera de la vagina ¿Vale? Se considera un genital externo Bueno, genital no, perdón En la parte externa de los genitales Entonces Para que todo el mundo lo entienda Sería como una especie de telilla Que tienen las mujeres En la entrada de la vagina Hay de muchas formas ¿Vale? Es importante que Digamos desde aquí Que es una apertura Que se produce poco antes de nacer O sea Todo tiene que ver con el tema fetal Cuando has dicho lo de la telilla De ahí viene lo de la virginidad Puede ser Me han roto el imen Sí Lo digo porque yo es que Estoy harto de verlo en los whatsapps de Víctor Me han roto el imen Me han roto el imen Digo Pero Víctor ¿Qué te han hecho? O sea ¿Qué has hecho? O sea La chica cuando le rompe ese imen Rompes esa tela ¿No? Sí Cuando rompe ese imen Rompes esa telilla Que recubre la vagina El orificio vaginal Vamos Si te me ocurren tantas preguntas Pero bueno Sí Me decías que hay muchas formas A ver Dime un poco las formas del imen Para visualizármelo Si tuviera que comérmelo Vamos a ver Os imagináis la entrada de la vagina Que es así como Vamos a no circular Pero bueno Un poco más tirando a eclipse ¿Vale? Entonces La forma semiluna Sería la más común Que es en forma de media luna Tiene una de las partes de la vagina Recubierta por el imen ¿Vale? Ajá Esto bueno Es la forma más habitual Y es la que permite Que bueno El sangrado mensual Pues salga perfectamente Luego tenemos la microperforada Que es que Esa es la de las amigas Que le digo yo Yo tengo un montón de amigas Que tienen el imen De esa forma Microperforado Qué guarros Microperforado Es que tiene un agujerito pequeñito ¿Vale? Se cuesta a veces Incluso que salga Meter un tampón Por ejemplo Porque es muy pequeño El agujero ¿Puede llegar a romper el imen Solo con meterse un tampón A lo bestia por ejemplo? Sí El imen se puede romper Desde montar a caballo Hacer gimnasia rítmica A darte un golpe Cualquier forma No tiene que ser Con la virginidad Si quieres romper el imen Metiéndote un tampón Un tampón Tampón Sí, sí Oye, este me encanta Forma tabicado Tabicado Sí El tabicado significa Que el imen Está dividido en dos Y es de forma Perpendicular Es decir Si tú Para que nos entendamos Si intentas meter el pene Puedes meterlo por un lado del imen O por otro ¿Vale? Sería como si tuvieras Dos aperturas Vaginales Es como las puertas De humor amarillo ¿No? Si una era falsa Y en otras Están favas Más o menos Ya lo entiendo De verdad que sois Y luego teníamos el microperforado Pero también podemos tener El imperforado Eso es que no tienes O sin perforación Vamos Exactamente No tienes agujero El imen es totalmente cerrado Y cubre totalmente la vagina Y entonces con ese La chica no puede tener la regla ¿No? No sale Se le queda dentro Y luego cuando estornuda Ya No cuando estornudas Sí que es verdad Que este imen No es tan común Pero sí que provoca problemas Por ejemplo Cuando Como decía Víctor Cuando llega la regla No sale nada Entonces sí que puede generar Dolores de regla Dolores de tripa Pero estamos hablando De los imenes No un poquito peculiares Pero el típico de toda la vida Que es el elástico El que tiene todo el mundo El que no se rompe Ni se tradica Ni se perfora No existe El común es el semilunar ¿Vale? Que es el que tienes Una parte de la vagina Con el imen O como mucho el microperforado Luego el que tú dices Es el imen complaciente Que tiene un nombre Bastante interesante Pero todos los imenes No son complacientes No son cuando los rompes Pero eso no es cuando Hacen con la lengua Hacen lo de No No es el sol Hay la mairena aquí No es el imen No el imen La torna abrigo de mi sol El imen complaciente Es muy elástico Tiene más contenidos De fibras elásticas Entonces lo que permite Es que se dilate Aunque por ejemplo Pueden penetrar Etcétera Incluso hasta que vayas A parir No tiene que por qué romperse el imen Pero no es común Lo más común es el similunar El microperforado Y el imen O sea me están diciendo Que puede ser elástico Pero solo los hay elásticos Puede ser No También lo hay rígido Que es lo contrario Ese es más problemático Porque provocado Solo lo atraviesas Que imen más rígido Cari Porque no te relajas ¿Por qué no te relajas? Hombre es problemático Porque es más duro De lo que debería ser Entonces por ejemplo Cuando intentas poner un tampón O intentas penetrar Puedes hacer bastante daño Bueno tú O cualquiera que lo use Y perder la virginidad ¿Se considera cuando te rompen el imen? No O cuando te penetran? Cuando te penetran Lo de... Ahora vamos a hablar O sea que si una chica pierde el imen Porque le meten el dedo Porque se da un golpe O montando a caballo Se considera que todavía es virgen Aunque no te cae imen La virginidad es un... Bueno es un constructo social Evidentemente Pero está relacionada Con la primera penetración Por pene ¿Vale? O sea no me puedo creer esto Me están diciendo en el Facebook Que existe un imen multifollado Yo no sé si lo estoy leyendo mal Multifoliado Ah lo estoy leyendo mal Multifoliado Me dice un amigo ¿Seguro que hay una multifoliada? ¿Qué es eso de multifoliado? Que tiene varios pliegues Que se ponen unos sobre otros Ah foliado Cacho de folio Claro es que yo estaba leyendo Digo no sé Será con una L supongo Y luego Pasando las páginas Luego está el color Pasas el dedo Y vas pasando las páginas El coloriforme Que es parecido que es Pero que se llama Pasar vagina Espera chiste de Víctor Ahí me va a traer los aplausos Joder Tengo que meter los efectos Madre mía Si te lo quieres lavar Lo metes en el lavavaginas Y ya está Que malo No no ya se ha venido arriba Víctor Ya prepárate A ver decía que Aparte del multifoliado Multifoliado Que es que tiene varios pliegues O sea que es verdad lo del multifoliado Si hay uno que es coloriforme Que es como pétalos sobrepuestos Como si fuera una especie de flor Por así decirlo Más o menos Y todo esto La chica lo sabe? Que tipo de imen tiene? Hombre puede mirarlo Pero Como se mira una el imen Con un espejito Con un espejito Vamos yo entro Me encuentro a mi hermana Cuatro patas Con un espejo Mirándose el imen Y le digo Tu que haces? Guarrilla Que estás haciendo? Hombre no está mal Que lo mires para saber Primero como son tus genitales Que es importante Para conocerlos Nos puedes decir aquí en amanecer En la noche Como tienes el imen? Yo de eso ya creo que no tengo Lo tiene multiperforado Bueno bueno Madre mía Ay madre Y digo yo Me estabas comentando Que es una prueba de la virginidad Lo que hacía Víctor O sea romperte el imen O sea son las mujeres Que pierden la virginidad Porque se le ha roto el imen? No No tiene nada que ver Pues perder la virginidad Y no tener No tiene nada que ver virginidad Con el imen Vale a pesar de que Muchas culturas Se consideran a prueba de la virginidad No funciona así Diremos por ejemplo Que el 40% de las mujeres Ya nacen sin imen O sea es una cosa Como hemos dicho Viene de la De cuando se hace Y hay mujeres El 40% Que ni nacen con ello Y del 60% Que nacen con ello Solamente el 50% Que esto es un poco lioso ¿Vale? Experimentan el sangrado Toda esta apuesta Que le ha hecho un tío Que ha perforado un montón El explorador El explorador enmascarado Y ha dicho O sea que si una Una chica joven Gitana No tiene imen Y se puede meter en un Se mete en un lío Por el tema cultural Pero La sábana no la pasa Claro No sé que Eche un poco de ketchup Ahí o algo Hace muchas otras formas Para que pase la prueba Aunque ya El imen no lo tenga O sea que No Por ejemplo Hay un bulos Por ahí De que utilizan Los intestinos De pescado Por ejemplo Para que manche La sábana Y parezca Que buena pescadilla Preguntita de Facebook No sé otra Digo Yo no quiero No me hago responsable Estas preguntas Porque la gente A veces dice No sé En el imen Sin agujero O sea vamos a ver Voy a leer otra vez La pregunta A ver ¿Cómo tiene la regla La chica En un imen Que no es sin agujero? O sea ¿Cómo sale la regla? Como hemos dicho No sale Se queda dentro De la vagina Entonces provoca Un problema Que se llama Criptomenorrea Que es como Lo que le pasaba A Superman Ah no Eso es criptónica Es un chiste Meio visto Joder que malo Madre mía Pate uno Pate a uno Si es poco común Que pase esto Pero bueno Cuando pasa Se tiene que hacer Una fisura Se rompe el imen Y se deja Que salga El flujo menstrual Y si hay alguna chica Por ejemplo El caso que hemos dicho Antes Que haya perdido El imen Accidentalmente Pero que le haga ilusión Tenerlo otra vez Se puede Se puede comprar En los chinos Esto se puede reconstruir O sea Hay alguna operación Por la cual Puedan volver a tener imen Se llama imenoplastia Es una Bueno Una forma que ha salido nueva De cirugía estética Y demás Incluso no sé Si recordáis Una famosa actriz porno Que puso en venta Su pérdida de virginidad Porque se había reconstruido El imen Y quería Bueno Ofrecerlo al que más pagara Es decir Es una Bueno Es de cirugía estética Se utilizan Los restos que haya Del imen en la chica O si no Material biológico O si no Una intervención Como que se pone Un parche De estos que nos poníamos En los chandals En las rodillas La forma más heavy Para mí Desde mi punto de vista Es cuando ya no te queda Nada de imen Entonces lo que hacen Es una incisión En ambos lados De la pared De la vagina ¿Vale? De la parte exterior Y una en la mucosa De ambos lados Y eso sería La reconstrucción Hay que decir Que valen 3.000 y 6.000 euros O sea Como puede ser teta Básicamente Sí Más o menos Y que durante Una de imen Por favor Y que durante 3 meses No puedes tener Relaciones sexuales De ningún tipo Que tengan que ver Con la vagina Claro ¿Vale? Porque es bastante ¿Quién se pone esto? La actriz por no Hombre Yo por ejemplo En algunas culturas Sí que he oído Me han preguntado Incluso De poder utilizar esto Bueno Esta cirugía Para pasar las pruebas Que estéis hablando Vamos a ver El fetichismo A la gente le sonará ¿No? Fetichismo ¿Eso qué es? Eso es coger El zapato de la mujer El tacón Y chupar el tacón No Exactamente no Bien Bueno entonces Por eso estamos Vamos a explicar Es una guarrería El fetichismo Se relaciona Con el tema El terreno sexual ¿Vale? Pero simplemente Tal cual viene En el diccionario Sería una práctica La cual se considera Que algunos objetos Llamados fetiches Poseen poderes mágicos O sobrenaturales Y que dan Protegen al portador Que los tenga Esto es La parte teórica De qué significa Y luego En el terreno sexual Creo que todos Conocemos Que es el fetichismo ¿No? Sabemos un poquito Tenemos un poquito idea ¿No? Yo estoy un poquito perdido ¿No lo ves? Yo no sé lo que es Yo creo que Yo me pongo las lagas De una amiga mía Pero vamos No sé lo que es Yo creo que es Algo parecido A lo que te decía ¿No? Utilizar objetos femeninos Para excitarte Pues mira Se pueden utilizar Desde objetos femeninos Objetos que no tengan Nada que ver con el femenino Partes del cuerpo Incluso situaciones Y lo que hacen es Aumentar el deseo Y la excitación Cuando lo tienen delante Claro Y conseguir que llegue Al orgasmo De una manera Más rápida Por así decirlo ¿Vale? Incluso rasgos físicos También pueden ser Una cicatriz Una mancha Un montón de Pelos en la espalda Por ejemplo O sea que no esté depilada Tal Como dije el otro día Si la pareja Y tú estáis de acuerdo En hacer lo que os dé la gana Adelante Es importante ¿Vale? Que quiere decir Que el fetichismo Es algo que Te ayuda O te pone más Cachondo Pero que aunque no lo hagas Puedes tener relaciones sexuales Exactamente Es por así decirlo Como un juego más Hay personas que a lo mejor Tienen rutina sexual Y introducen por ejemplo Unas esposas O introducen Yo que sé Una venda a los ojos O utilizar una pluma Pues otros Utilizan unos tacones De una mujer O el cuero El látex Etcétera ¿Y esto le pasa A tanto hombres Como a mujeres? Es más común en hombres La pregunta sería ¿Qué es un fetiche? ¿Quién puede ser un fetiche? Fetiche cualquiera No solamente personas Sino vestidos Bueno ropa Sustancias Bueno sustancias No tanto La lluvia dorada Por ejemplo Puede ser cualquier persona Cualquier objeto Incluso situaciones Que te dé morbo Hacerlo por ejemplo En los bares De las discotecas Los sábados por la noche Puede ser un fetiche Vale Víctor Eres un fetiche Fetichista Vamos No tengo ninguna duda ¿No?